He descubierto una cosa muy muy graciosa, a ver, del GTA Vice City, ¿vale? del GTA Vice City, que es de, que, a ver, este, aquí parece que hay un niño conduciendo, ¿vale? Es un niño, no lo sé, pero está en el volante, o es una persona muy bajita, no lo sé. Un momento que apunte con el franco, si lo veis, un momento, ¿ves? Es que es muy, muy extraño, ¿eh? ¿Veis? Es que no, no, no se puede ser, no, no puede ser, un niño conduciendo no puede ser, por Dios. ¿Cómo hace esto? Esto es ilegal. ¿Lo veis? Ah, no, que hubo una tía, que gilipo ya soy, es que soy tonto.